Un placer para nosotros tenerlos ustedes aquí para que nos cubran la noticia después que la semana que viene nuestra institución cumple 71 años. Por tal motivo tenemos una serie de programación, tales como el lunes empezamos con la bendición de la institución y la presentación y la imposición de bandas a la novia de la institución. Y durante toda esa semana tenemos actividades deportivas y culturales. Invitamos a toda la comunidad de aquí de Buenavista, a toda nuestra comunidad alrededor para que nos acompañen a partir del lunes y que asistan a todos estos eventos que tenemos pautados para tal fin.